Un importante valor. Sí, un importante valor, pero bueno, hay que... Necesar igual. Por supuesto, hay que hacerlo y determina la seguridad de nuestros vehículos en las calles. Está Julián Chabert del otro lado. Allí vamos, ¿por qué? La pregunta también está, es ¿cuándo empiezan a poner las multas por aquellas personas, por ejemplo, que no tienen hecha la revisión? Exactamente, recuerden que se habló de un endurecimiento a partir del mes de octubre. Juli, te escuchamos, buenas tardes. Chicos, ¿cómo están? Juan, el gusto de saludarlos. Bueno, la segunda parte de lo que estaban viendo. Primero, poner los autos en condiciones. Segundo, hacer y pagar el RTO y tenerla. Y mientras, te vamos a contar lo que está sucediendo aquí en la ciudad, en distintas partes de la ciudad. En este caso, en Guaymallén, sobre el carril Godoy Cruz. Que son los controles de muchas cosas, digo, de tus papeles, de que el auto esté en condiciones. Y además, te van diciendo, tenés la RTO y si no la tenés, te van informando. Y acá está la otra pregunta. Y ya, Pablito, vas a ir viendo cómo van parando motos, van parando autos. Esta cuestión de, ojo, que a fin de mes, si bien todavía no está el día exacto, a fin de mes, dijo el gobernador, finales de octubre, comenzamos a poner multas. Voy a saludar al jefe de la policía vial, comisario inspector Javier López. Saludarlo, comisario, y preguntarle, bueno, veo que están operativos viales, entre otras cosas, estás pidiendo la RTO en este momento. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la televidencia. Sí, estamos haciendo operativos viales en todo el territorio de la provincia. En este caso, bueno, nos hemos puesto más intensificamente acá en el carril Godoy Cruz. Más allá de los controles rutinarios que estamos realizando, estamos solicitando y notificando por la RTO. Entonces, ¿la gente en general la tiene o no la tiene? Si tenés que hacerme una cosa de lo que pasa acá en la calle. Bien, como llevamos un registro informatizado de toda la gente que hemos venido identificando, tenemos un 45% de la ciudadanía que posee la RTO y un 55% que no. No, dentro de este 55% tenemos que tener en cuenta la gente que tiene vehículos cero kilómetros o está dentro de los tres años permitidos. Bien. Como así las motos dos años permitidos. Pero digo, en ese 55% un porcentaje sí estaría en falta. Digo, a esa persona sí la van a multar si no la tienen a finales de octubre. Si no la tienen a finales de octubre, que es la fecha estimativa que se ha tomado en referencia, sí, va a ser multada. ¿Se le informa a la gente? ¿Se le dice eso? Sí, se los está notificando de que ya se va a comenzar la nueva aplicación de la norma y que vayan regularizando la situación. Que no, o sea, ahí van a haber personas que van a decir... Que no se dejen estar. No se dejen estar y hay personas que van a decir, bueno, yo tengo el turno para el mes de noviembre, diciembre, bueno, tuvieron tiempo más que suficiente para poner su vehículo en condiciones. Otro dato que nos daba la gente de los talleres técnicos es que ahora hay lugar, o sea, pues se pueden conseguir turnos porque hay muchas también que lo van haciendo por patente, pero es cuestión de insistir porque se puede encontrar lugar. Hace tres meses venimos haciendo un relevamiento donde los talleres de por sí se encuentran casi vacíos, o sea, es muy poca la concurrencia que está asistiendo. Así que tranquilamente mañana a primer hora podrían estar asistiendo a los distintos talleres que les correspondan sin turno alguno. Comisario, ¿se encuentra también con gente que dice, yo no quiero hacer el RTO, arreglen primero las calles? Digo, ¿gente que no está de acuerdo con la medida? Sí, 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 pero acá no se busca, a ver, yo siempre dije que es más fácil echar la culpa a los demás o al sistema y no hacerse responsable de su propio acto. El vehículo, si va a circular en la vía pública, tiene que estar en condiciones, no tan solo para resguardar la integridad física de cada uno, sino para resguardar la vida de los demás. Por otra parte, fíjate, Pablito, cómo tienen una, llevan en la mano una planilla, porque usted me dijo, al que no tiene el RTO, ¿se lo anota? O sea, ¿eso se informa de alguna manera? Bien, se le toma nota, no tan solo del vehículo, sino los datos personales, porque pueden conducir distintas personas ese vehículo, se llena un registro en planilla en un sistema informático y nosotros ahí tenemos una base de datos donde sacamos las estadísticas. Bien, perfecto. O sea, chicos, para que quede claro, ¿se informa sobre el RTO ahora? ¿Se dice que es obligatoria? ¿Se dice que van a comenzar a pedirla? O sea, que ya la están viendo y que van a comenzar las multas en octubre. Esa es la información que se está dando en este control, además de lo que se pide siempre, ¿no es cierto? Papeles, bueno, casco en los chicos de la moto, todo lo que te pueden pedir en cualquier control vial. Sí, licencia de conducir, tarjeta verde, seguro, las patentes pagas y todos los dispositivos de seguridad, como espejo. Bueno, más allá de que no tengan el RTO, nosotros, la ley nuestra, está adherida a nivel, en forma parcial, a la ley nacional, que no tan solo teniendo la RTO, que es un sistema técnico de control, sino que nosotros hay elementos como los espejos y demás, que nosotros también podemos sancionar o retener el vehículo. Todo lo que siempre se pide. Chicos, les doy dos datos y los escucho si tienen alguna pregunta, porque me parece esto importante. ¿Se está controlando mucho el tema de los niños que vayan con cinturón de seguridad? Yo que soy padre de una niña de cuatro años, sé que a veces es una pelea gigantesca, pero la multa, ahí me lo va a decir el comisario, es una multa gravísima, llevarlo sin cinturón. Sí, una falta gravísima. Se están contratando en varias situaciones, como así animales, o en realidad seres no humanos en el interior del habitáculo, en la parte delantera, que también corresponde a una falta gravísima, porque pueden distraer la conducción del conductor y producir, no tan solo un accidente en forma personal, porque muchos dicen, bueno, si me choco, choco yo, no me importa. ¿Es mi perro a quién le importa? Claro, pero en realidad pueden ocasionar un perjuicio a una tercera persona. ¿30 mil pesos puede ser la multa de ese más o menos? Sí, es el valor de 30 mil pesos. Escucharon, ¿no? Chicos, perros, no es que los pongan en el mismo grupo, pero digo, tanto los chicos, chicos como los perros son muy incordiosos, son muy... les cuesta quedarse atados, bueno, hay que tener esa actitud. Escucho alguna pregunta de ustedes. Eso, ¿cómo se lleva entonces a un animal si no se lo puede llevar así suelto? ¿Cuál es la forma correcta? Porque es verdad, hay mucha gente que los lleva ahí, de cualquier forma en el habitáculo. Buena pregunta. Yo sé la respuesta, pero se la voy a dejar que le diga el comisario. Claro, porque dice Julián, si es que me está enterando, no lo puedo llevar al perro suelto, ¿hay algún arnés especial para llevar al perro en el auto? Sí, tiene que ir sujetado. La persona, o sea, el humano no persona, debe ir, porque no se le ha cató la mamá ahora como mascota. ¿De verdad? Sí, me acabo de enterar esta mañana. Humano no persona. Bueno, podemos decir perro y gato, que debe ser el 99% de los animales cuadrados. Debe ir sujeto, debe ir sujeto, o en su defecto, algún tipo de silla adaptada para el mismo. Pero eso, bien en silla, yo la otra vez lo vi que había como una sillita y como unos pretales que inclusive se ponen en el cinturón de seguridad. Claro, es igual que una silla de bebé. La idea es que el animal, o sea, la mascota o el caniche, o como le quieran se la voy a decir, no tenga posibilidad de moverse o salga despedido ante una frenada brusca y distraiga la conducción del conductor. Y hay que hacer todo un trabajo para acostumbrarle al animal porque al principio no se quiere quedar ahí. Bueno, claramente, es verdad, pero bueno, fuiste que hoy las mascotas ya están como desde chiquito acostumbradas a estas nuevas reglas y demás y medidas, así que bueno. Pero es como decía recién, ¿no? El policía. Javier García. Exactamente. Hay que tener precaución, primero para también resguardar la vida de la mascota y sobre todo esto, para que en el caso de una frenada o algo no también distraiga o altere más los reflejos o el sentido del conductor, ¿no? Cuando hay un accidente, todo lo que va suelto, sea humano, sea material pesado, adentro de un habitáculo es un arma mortal. Porque cuando hay un vuelco, hasta una mascota te puede matar. Es algo que enseñan en los cursos, justamente. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí entonces lo que nos contaba Julián Chabert. Todo esto para tener más en cuenta la seguridad vial y sobre todo, ¿qué necesitamos ahora que se ponen duros con las multas por la RTO? Exactamente. Hay que hacerla. Un jugador de fútbol de 19 años se encuentra internado en el Hospital Lago Montes.